Un temperamento muy manso, muy nervioso, y un pelaje muy especial también, ¿no? El tostado es el color del grano de café, tostado. Hay un tostado más negro, hay derivaciones, hay alazales tostados. ¿Y qué le vas a adelantar? El color mescuy. Puede ser, puede ser. Tostado chocolate. Hay un tostado negro que por ahí en cierta época del año se lo comes por el Picasso. Un pezaco que tiene José Zapata nomás se pone en negro en una época del año. En Pedermal y lo confundí con un Picasso. Porque todo puede pasar. También un gateado rubio en cierta época del año te lo podés comer como un alazán. Demostración de mansedumbre. Y estos son espectáculos para entendidos también. Esto es patria. Esto es patria, es tradición. La gran esencia paisana de una raza soberana en alma y en corazón. Esta es la gran vocación de la gente campesina. Y si el día se avecina que no existan domadores, se ha de quedar sin colores nuestra bandera argentina. Hay paz en los dos. En la yegua y en el conductor. A mí que a la yegua le dieron la sedán y él se tomó un vacuum. Claro, un whisky capaz. Mirá, mirá, mirá la tranquilidad que tiene. ¿Sí? No, no hay ninguna. ¿Qué cabecita tiene? Me dicen que el padrillo que va a salir a la venta es fijador de estos pelajes y de esa cabeza también. ¿Sí? 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 Bien, vamos arriba. Este es de la Bretaña también. Este, sí, se vende el padre. Y ella también. Ajá. Ella también sale de la venta. Dice que hay que pagarlo bien. No, no, yo tengo que comprarle el otro alazán con la culpa, no puedo comprar todo. Mirá como desconoce el carro, ¿te das cuenta? Sí.